Te explotó el teléfono seguramente, todo el mundo queriendo preguntarte, saber qué pasaba. Mirá, acá a mí me preocupa un montón de cosas, por ejemplo. Yo dije que tenía algo personal y lo tuve, y lo tengo. Que es mío, mío con ella. Después que involucren a Martín, que es mi expareja, la verdad que lo está pasando mal y la verdad que yo lo correría de esto porque no tiene nada que ver. Voy a poner en contexto. Yo hace ocho meses que el domingo me separo y el lunes muere mi mamá. O sea, tengo dos duelos. No es fácil. Vos te estás en pareja con un psicólogo, sabés que no es fácil. Te lo dicen desde un montón de situaciones, emociones y demás. Sí, aparte estábamos acá y compartimos con vos y te veíamos. Por supuesto. Yo estaba sola, mi hijo estaba de viaje, mi hermana viva en Suecia, y aún separada Martín vino de Rosario para Buenos Aires para acompañarme en el peor momento de mi vida. O uno de los peores, porque la muerte de mi papá también fue. Entonces, obvio que yo voy a seguir teniendo relación con esa persona, con él, porque es un ser de luz, es un tipo macanudo que me quiere, me ha querido y obviamente es parte de mi familia, porque me acompañó a enterrar a mi mamá. ¿Cómo no va a ser? ¿Entendés? Bueno, estoy clara. O sea, que ya haya tenido ese gesto, ya demuestra. Realmente, yo creo que hay cosas que no tenés que aclarar, pero uno, quiero aclarar todo, porque después se hizo toda una cosa. No, hay gente que termina mal y no la entiende. Yo soy de terminar bien con mis seis parejas. De hecho, lo ven, me ven en la diaria, vos cumpliste años, me dijiste, me escribió Martín. Él se da con mis compañeros, se dio porque fuimos pareja casi ocho años. Sí. Se ha portado siempre bien, no tengo nada para decir, no nos separamos. De hecho, hubo mucho amor y por eso nos costó siempre, sabemos que uno quiere al otro y que quiere que esté bien. Sé que la está pasando mal, porque la verdad no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Después que pasa esta situación, que muere mi mamá, yo me voy a Rosario, porque estaba sola, me voy con el perro. Vuelvo, él se va de viaje y vuelve. Cuando vuelve me dice, mira, tengo que contarte algo. Y me muestra. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Como una ex pareja que quiere a... Que quiere bien. Que quiere bien y me dijo, mira, tené cuidado. Claro. Le dijo, porque vos confías en mucha gente y mirá esto. Él te dice, te está hablando puntualmente de los mensajes de Lizzie. Sí. ¿No? Porque era tu amiga, no sé, por eso te lo está diciendo. Yo no sé si era amiga. Hoy en día me doy cuenta que no. Ahora, compañera de trabajo, sí. Buena compañera de trabajo, sí. En ese momento te voy a decir que sí. Claro. Hoy te diría que no. Qué sé yo. O sea, la verdad que, si querés, te digo, si alguien no lo esperaba de ella, como de mucha gente, no lo espero. ¿Por qué? Porque yo tengo valor. Porque si no, se desvirtúa todo. Para mí me educaron de una manera. O sea, ¿viste? Y cuando te lo dijo Martín... Yo no, no soy de mandar mensajes. ¿Qué te pasó cuando te lo dijo? No, no me lo dijo, me lo mostró. Cuando te lo mostró, ¿qué te pasó a vos? No, quedé el hada. La verdad que me quedé el hada. Ahí entendí porque no me invitó al casamiento, me entendí un montón de cosas. Digo, porque yo no había entendido porque yo me había llevado bien. De hecho, la hemos sacado acá muchas veces porque me ha contestado, demás. Y bueno, fue eso y nada, yo le agradecí y punto. A partir de ahí, para mí él actuó de súper buena fe. Sí. ¿Viste? Pero no para generar, sino me dijo, mirá, tenés cuidado, pum, me mostró. Ya sé, hasta donde quieras contar, vos conté lo que tengas ganas. ¿Qué decía el mensaje? El mensaje no son los que están circulando, no son los que están circulando. Ah, porque yo vi hoy. Esos son fake. Los que están en socios no es, no es. De hecho, me lo contaste vos a mí. ¿Cuándo pasó? Yo en algún momento lo voy a mostrar. Ah, ¿vos los tenés? Sí. Sí. Yo en algún momento los voy a mostrar. Más o menos. Pero quiero decidirlo yo cuando lo muestro. Claro. No quiero que el medio me dé. Porque lo que siento es eso. Porque, a ver, chicos, yo tengo 40 años de profesión, ya ni sé, 30 y pico seguro. Desde los 20 y pico laburo. Tengo 59. Gracias a Dios no necesito laburo. Me sobra. Gracias a Dios no necesito medios. Porque también cualquier cosa que decimos acá la levantan. Eso voy. Pero no está prensa. No necesitamos prensa. Y si no, si busco, perdónenme, con una mano en el corazón, si necesitaría prensa, me agarro un nuevo novio y salgo. Le digo, oh no. Y es más divertido. No tengo que estar explicando cosas que no son. No, es que se notó que en uno aparte, Marcel, nosotros estábamos al aire. A mí me molestó el ninguneo. ¿Por qué? Si ella no hubiera dicho, ayer ustedes, ¿cómo fue que dijo que hablan? Analizan todo. Que analizan todo. Sí, analizamos. Bueno. Si no, lo hubiera dejado pasar como lo dejé ocho meses casi. Claro. ¿Sí? Ahora, repito, no tengo por qué mentir. No tengo por qué... Y cuando te la cruzaste en el casamiento... Cuando te la cruzaste en el casamiento, porque eso también, imagino, era la primera vez. El de Fer Colombo. El de Fer Colombo. El de Fer Colombo. Fer Colombo. No me acuerdo cuándo fue el casamiento de Fer Colombo, pero fue unos meses después. Obviamente... En verano, fue ahora. Sí, que estabas con Martín vos. Sí. Fuiste con Martín a ese casamiento. Sí, y tengo testigos de eso. Sí, me acuerdo. Ella se quedó helada cuando me vio. Yo me doy cuenta de la actitud, ¿eh? No soy tonta. Porque también me quieren tratar de tonta. Era la primera vez que la veías. Vamos a decir una cosa. Sí. Yo no estoy casada, no estoy de novia. Sí, puedo decir, ¿tengo buena relación? Sí, me llevo. De eso, el casamiento de Fernando fue después de esta situación y fuimos juntos. De hecho, Nicorás Peralta se va a acordar de decir, ¿qué, volvieron? Y no sabemos cómo explicar. Me van a ver muchas veces comiendo y eso, como me ven con el padre de mi hijo. Es difícil porque yo soy así, no me gusta terminar mal, menos con la gente que se ha portado muy bien en mi vida. Y él se ha portado genial y se porta. Entonces, y me cuidó, ¿sí? Me cuidó. Ella se hizo la nerviosa, vino, me buscó, me jodió con Federico Hoffman, un chiste de confede que ella cuenta. Es verdad. Yo en ningún momento, yo me senté, estuve con Pilar Smith y en la mesa de otra, de una gente amorosa de Pinamar. Justamente no me senté para, y tampoco era el momento para encararla. No, no, no. Porque me parece que a buen entendedor, si yo voy con él, me parece a buen entendedor. Después de eso ocurrió algo más. ¿Ese día? Después de ese día ocurrió algo más. ¿Qué? Entonces, yo está todo bien, pero lo que digo es, yo me muestro, yo soy esta, la que ustedes ven y la que siempre fui. O sea, en realidad, loca. Ayer, LAM me pone un informe en que me peleó. Sí, o sea, en realidad como tengo la escuela Polino, que es así, así pude mantenerme en este medio. No me peleo, pongo los límites y pongo la, viste, como todo, porque en realidad si ponemos a ver, en LAM también se pelean, se fue Fiberarde, se fue Taboada. Taboada que me llamó también, bueno, ella en algún momento habrá explicado también por qué se fue de LAM. Digo, en todo, digo, y es la regla del juego. Trabajamos como en cualquier medio y como en cualquier, perdón, trabajo que te peleás con tus compañías. Y expuesto. Puteadas de tránsito. Con Laura me peleo, sí. A ver, si nos hacen un informe a cada uno, me hicieron un informe a Laura, también va a quedar mal, porque obviamente hoy podés discutir o no llevarte bien con fulanito, punto. Eso no quiere decir que no podamos trabajar y la tenemos clara que son puteadas de tránsito. Después, ella lo ve en el casamiento de Sancho. Yo no fui al casamiento de Cristian Sancho. Sancho Muriega. Sí, yo no fui porque yo estaba en Clorinda. Sí, me había ido a Clorinda. ¿Cómo lo vio? Martín fue porque es amigo de Cristian. Y lo vio en Ansiedura y lo vieron mucha gente. ¿Y qué pasó ahí? Después de eso también pasó algo. ¿Le volví a escribir? Después de eso también pasó algo. Entonces digo, bueno, yo lo que quiero decir... ¿Le volví a escribir? Ahora, yo lo que quiero decir es... No necesito, repito, si quiero prensa... No la necesito, por empezar. Segundo. Y aparte, quiero que entiendan una cosa. A mí no me beneficia esto. Y no estoy ni... Yo ya estaba separada. Y a él menos. Porque la verdad que él a mí me cuidó. Me cuidó. Es el caso de ella como puede ser el caso de cualquiera. ¿Sí? Claro, a vos lo que te molesta es la actitud de ella, que tiene ella. Y a mí lo que me molesta es que venden una cosa que no son. ¿Sí? Al público también. Perdón. Al que quiere mirar, que mire bien. Yo estoy en una etapa que quiero mirar para adelante. ¿Sí? Yo atiendo el teléfono, yo contesto los mensajes de Instagram. Yo soy esta. Venís a la puerta, te hablo. No te vendo. Ay, soy un ser de luz y después te trato... Ay, no, no te contesto. No te contesto. ¿Viste? Entiendo que puede ser, entendés, cualquier... Entiendo que te pudo haber pasado... A lo mejor no fue con mala intención. Pero también lo aclarás. Si no fue con mala intención. A mí me mandó un mensaje ella, que también se lo mandó ella de brito, porque yo no lo mandé, ¿eh? Claro. ¿Cuándo te mandó el mensaje? Ella me mandó un mensaje que, bueno, si no recuerdo haber escrito, no recuerdo esto, no recuerdo lo otro... Pero tiene que tener los chats. O sea, a mí es lo que me llamó la atención de esto. Ana, no tenés el mensaje. Lo que me llamó la atención de esto... Y me termina diciendo, si te sentís mal, te pido disculpas. Disculpame, si yo estoy casada, si yo estoy casada hace tres meses, cuatro, un año, y vos me... y Karina me dice, ¿le escribiste a Pablo? Le voy a decir, mirá, le escribí por... Porque... Tienes trabajo. Por hacerte una sorpresa a vos, ponele. Una sorpresa. Segundo... Y si no le decís mostrar el chat, o si no, me decís, no, la verdad es que estás loca.